El Club América está listo para comenzar la batalla en la gran final de la apertura 2023, enfrentando a los Tigres en un duelo que promete ser memorable. El equipo azul crema, después de una emotiva despedida en Coapa, se dirige hacia el Estadio de los Tigres con el firme propósito de obtener una ventaja crucial para el partido en casa. Las expectativas son altas para este encuentro inicial de la gran final. El América, dirigido por André Yardín, llegó a Monterrey el miércoles, totalmente enfocado en este desafiante enfrentamiento. Sin embargo, no se equivoquen, los Tigres están sedientos de victoria para evitar complicaciones en el partido de vuelta. Es importante destacar que los dirigidos por Yardín no llegaban a esta etapa desde hace cuatro años, lo que aumenta aún más la determinación del equipo por destacar. En su camino hacia la decimocuarta victoria, las Águilas superaron a León y al Atlético San Luis, pero ahora se enfrentan al actual campeón de la Primera División de México, Robert Dante Siboldi, entrenador de los Tigres, consciente de la fuerza del Club América, sabe que este enfrentamiento no será nada fácil. El América solo perdió un partido durante el torneo, fue líder absoluto y logró una ventaja de 10 puntos en la tabla general, consolidándose como el mejor equipo en términos ofensivos en la competición. Todo esto ejerce presión sobre los aficionados en la región de Monterrey. Para este enfrentamiento, el Club América contará con el regreso de jugadores clave como Kevin Álvarez y Brian Rodríguez. Aunque no empezarán como titulares, existe la posibilidad de que el entrenador brasileño les otorgue algunos minutos en el campo para mantener el ritmo. Por otro lado, la ausencia de André Pierre Gignac, uno de los principales goleadores de los Tigres, podría ser una ventaja a aprovechar por parte del equipo azul crema. El equipo del América se alinea con Luis Malagón, Luis Fuentes, Sebastián Cáceres, Igor Liknovsky, Miguel Layún, Alejandro Sendejas, Álvaro Fidalgo, Jonathan Dos Santos, Julián Quiñones, Diego Valdés y Henry Martín. El enfrentamiento inaugural de esta gran final se llevará a cabo en el Estadio Universitario, este jueves, en Estados Unidos, a las 7 horas, horario del Pacífico, y a las 10 horas, horario del Este. Transmisión por tu DNI VX Más, en México, será transmitido a las 21 horas, hora del Centro de México. Transmisión por Canal 5 tu DNI, TV Azteca Canal 7 y VX Premium. Activa la campana para estar al tanto de todo antes y después del juego.